Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estamos de vuelta con suscriptores, pero hoy estamos en una carrera un tanto extraña, hoy estamos en un... No, te pases, vale, vale, no he marcado cada esta, pero oye, que yo he pillado el punto, vale chicos, bien, es una carrera en la cual, en nuestro coche, es una pelota, sí, o sea, sé que suena extraño, sé que suena un tanto raro, pero tenemos que hacernos con esa idea, O sea, nuestro coche es una pelota y tenemos que marcar canasta en esa pedazo de canasta, así cuatro veces, o sea, son cuatro vueltas y vamos a ver si conseguimos, pues eso, marcar las cuatro canastas y ganar la carrera De momento vamos quinto, parece que la gente se le da bastante bien esto de marcar canastas, vale, vamos quinto y vamos a intentar ahora meter canastas, sí que sí, eh, sin tener que reaparecer ni nada de eso, metiendo ahí un buen canastote, un buen triplaco, o un buen mate, mejor dicho, ¿sabes? Porque eso de triple, bueno, en realidad es un triple, eh, porque tiramos realmente desde lejos, no, mire, yo pienso que hay tres rampas, si os fijáis Yo pienso que la de más atrás es la de triple, y las otras dos son las de mate, vale, espérate, pues vamos a matar mejor porque, vamos, perfecta, eh, perfecta, perfecta, mira, mira, madre, limpia, 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 madre mía Esto lo ve, esto lo ve Kobe Bryant y sale llorando de la emoción, madre mía, por favor, Kobe Bryant, esa canasta ha ido por ti, hijo mío Por favor, pero habéis visto que limpia ha entrado, madre mía Vale, chicos, bien, ojo que vamos terceros, eh, aquí la gente se le da bien el baloncesto Vale, vale, vamos a intentar adelantar, ahí está, nos ponemos primero, estos dos se la pegan muy bien Vale, chicos, va, venga, a ver si conseguimos meter una canasta, a ver, si metemos esta canasta Eh, la carrera se, no sé, extrae mucho mejor, ¿sabes? Vale, a ver, a ver, a ver, intento venirme por aquí, espero que no me la líen, vale Ok, chicos, ahora mismo voy, voy primero, por lo tanto, por lo tanto tengo una velocidad bastante, bastante Me la quiera liar, me la quiera liar, vale, se la he liado yo a él No te me pongas en medio, porfis Vale, oh, que lentito voy, por Dios Claro, chicos, voy lento porque voy primero, a ir primero, es que no puedo, o sea, no puedo ir más rápido Vale, chicos, pues me van a adelantar, está clarísimo Está clarísimo, y todo eso por ir primero, eh, es que cuando vas primero no puedes correr O sea, la velocidad tuya como que se disminuye muchísimo Pero bueno, chicos, no pasa nada, vamos a seguir intentándolo A ver si no me la lían, por favor, por favor, por favor Nah, que va, eh, que va, yo no sé qué le pasa a mi panto, que se ha puesto pocho Mi panto se ha puesto pocho Tío, ¿por qué ahora no salta mi panto, tío? O sea, ¿qué te pasó? Coche pelota, ¿qué te ha pasado? Todos te queríamos, todos confiamos en ti Y nos haces esto, de verdad Vale, chicos, yo sigo confiando en mi panto ¿Vosotros confiáis en mi panto? Yo confío en él, mire, mire, mire Mira qué postura tienes, mire qué postura, por favor ¿Quién no puede? Eh, tranquilito tú, eh Vale, saltamos fuerte y como, ahora sí, tío Ahora he notado como que no se ha buqueado Madre mía, que más tonto del 15, por Dios Vale, vamos, quinto, chaval, y tortazo Vale, chicos, yo confío en que la gente no llegue Vale, ese no ha llegado, eh, ojo Ojo, ¿llegarán? Vale, esos dos es básica, han llegado, tío Vale, chicos, me da a mí que me van a ganar, pero Pero yo soy feliz Vale, a ver, giramos aquí, vamos, quinto Ojalá que se la peguen, tío, imagina que se la peguen todos y gano Vale, estamos en la penúltima vuelta Tenemos que meter una canasta y después meter otra Vale, vale, parece que A ver, el primero es un tal Betini No sé, no sé, no sé El primero no sé si ha terminado ya o qué es lo que ha pasado, tío Vale Vamos, ahí está Rebotamos contra esto Nos damos la vuelta Zinga, perfectísimo Vale, vamos, terceros Y el... Vale, 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 vale ¿Todavía puedo ganar? No, no puedo ganar, la meta está ahí me cago en mi pare Vale, chicos, pues nada Vamos a quedar tercero, pero por poquito, ¿eh? Por poquito, por po... ¿Por qué no terminan? Acaba de terminar, tío Ostras, por nada, ¿eh? Hemos perdido por nada, tío Pues nada, chicos Hemos perdido, pero yo quiero jugar una minicarra más A dos canastas, ¿qué os parece? A dos, solamente a dos A ver quién gana, venga, vamos a darle caña Bueno, bueno, chicos Voy a estar perseguido, madre mía Me va a ser una voz de... No sé, tío De cabra Mezclado con oveja Pero bueno, da igual El caso que, a ver Estamos aquí otra vez en la misma carrera que antes Uy, 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 aquí la peña se la está liando De manera muy efusiva Vamos Vale, vale, vale Entro, entro, entro Entro, ponemos el coche tal que así Vale, venga, chicos Tengo que ganarla, venga, venga Primera canasta pasada Se la está pegando todo Dios Diciendo, o sea, hablando claro Y nosotros vamos segundos ¿Qué cojones? Ah, no, no, no Vamos primero, claro, claro Vale, chicos, vamos primero A ver A ver por qué No, no me la líes No me la líes, no me la líes Vale, vale, vale ¿Por qué? What the fuck? ¿Por qué se ve el coche por dentro naranja? ¿Qué cojones? Claro, como si una pelota Y las pelotas de bronce Están usando naranja Amigo, ahora lo entiendo todo Mira, como me vuelvas a empujar Antes de dejarme pillar el punto Tío, mira Se ve naranja el coche por dentro Porque si una pelota Todo tiene sentido ¿Qué cojones? Vale, chicos, venga, venga Esta es la buena, eh Esta es la buena Tenemos que meterla Tenemos que meterla Aunque suene un poco raro Tenemos que meterla Vale, la metemos La metemos Madre mía Con un baffle incluido Rebotamos Ahí está, chicos Venga, ahora simplemente Hay que finalizar la carrera Lo siento, señor Te compadezco Por lo que te ha ocurrido Vale, chicos Simplemente hay que finalizar la carrera Y ya ganamos Y punto y pelota ¡Ando! ¡Que son tres vueltas! ¡Oh, shit! Vale, chicos Son tres vueltas ¡Uf, chaval! O sea, me he quedado totalmente ¿Por qué mi coche por dentro es naranja? What the fuck ¿Lo veis naranja, no? ¿Vosotros también? A lo mejor una ilusión No sé, tío, una alucinación mía o algo Vale, chicos A ver Ok Cogemos por aquí Pero en realidad cogemos por aquí Me la van a liar alguien, eh Me la va a liar alguien Antes de... Lo estoy presintiendo, tío No sé por qué Pero lo estoy presintiendo Llámame, loco Hay un coche amarillo ahí Que no me da para nada buena espina Vamos a intentar liársela por aquí Ahí está, perfecto Liada del 15 Liada del 15 No me jodas No me jodas No me j... Es que no me lo puedo creer, chicos De verdad O sea, es que cuando vas primero Vas de... O sea, no he dejado de soltar el R2 Ostras, tío, de verdad O sea, no he parado de soltar el R2 En ningún momento Lo que pasa es que al ir primero Pues como vas primero Pues la velocidad se te reduce muchísimo, tío Me cago en todo Pues nada, chicos Me da a mí que me van a ganar, eh Me van a ganar Pero madre mía Eso ya voy viento, tío Ostras, de verdad Estoy hecho y diseñado Para no poder ganar esta carrera, chicos Vamos Vale, perfecto Vamos, cuarto ¿Qué va, chicos? Pues no vamos a ganar No vamos a ganar por esa misma cosa Que os acabo de explicar, tío O sea, cuando vas primero Vamos más lento y nada Pues no podía... No he podido hacer otra cosa Pues nada, chicos Vamos, cuartos La meta está ahí De momento no ha entrado nadie Pero van a entrar ya Pues no han entrado... Ahora acaban de entrar Y al coche millón este le quiero ganar Porque ha sido el que antes Me ha intentado dar un tortazo Así, compañero, a ti Te voy a ganar Ahí está Pues nada, chicos Esto ha sido todo Finalmente no ha habido suerte En la carrera de canastas Pero bueno, en el caso Está muy guay Y muy entretenida Así es nada Dejad un pedazo de like Favorito si os ha molado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós